Ya sea Nike o Adidas, los modelos de tenis se han vuelto muy codiciosos por su diseño, colaboraciones, significado y por supuesto, el precio que estos incluyen. Es por eso que un influencer ha comparado un par de los tenis más comprados y más buscados con uno de la tienda departamental. Fue la marca Nike la que dominó el comercial durante el año 2020, registrando 28 mil millones de dólares. Y en segundo lugar, estuvo Adidas con 13 mil millones de dólares, seguido de Puma y Under Amour. Ha sido el influencer llamado Chico Gucci, que se ha encargado de comparar un par de tenis Jesse con uno de una marca que ha sido diseñado por un modelo similar, que se distribuye a un bajo precio y se ven en tiendas Coppel. Entre los puntos que el influencer toca al momento de comparar los Jesse originales con los similares de Coppel, encuentra que las agujetas son técnicamente las mismas y que también tiene la clásica raya de la marca. Pero que la silueta y tamaño de la suela, si tiene un considerable cambio. El influencer comentó, que aunque algunas diferencias son notables, comprar este par en Coppel no es una mala opción. Me gustan más los de Coppel, niégueme que los de Coppel se ven mejor, no sé por qué, pero me gustan más los de Coppel, están más bonitos los de Coppel. Obvio, no pasan la prueba de originales, pero si les da un aire a iguales y pues, están chidos, entre otro tipo de pensamiento que parecen recibir de manera asertiva este par de tenis. Ok, hoy les voy a traer una opción más barata de los Jesse. Solo se vienen a Coppel y Wuala, aquí hay otros Jesse por $449 pesos. Así nomás quedó, en vez de tener unos Jesse de $15,000 pesos, mejor unos de $400. Unos Jesse más añadidos a mi colección de sneakers. No te he encontrado unos Lobutin, pero aquí te dejo unos Balenciaga idénticos en CNA. Chécate, esto no hay punto de comparación, son idénticos. De arriba igual, es lo mismo, nada más que aquí sí dice Balenciaga y de este lado no. Ahora tú dime, te quedas con unos Balenciaga de $19,000 pesos o unos de $600. Así que cada día aumentando un par más a mi colección de sneakers. ¡Gracias!